Este día aprobamos la exención de impuestos a todas las bicicletas nuevas y usadas y a todos sus componentes para que la población en general pueda tener bicicletas más baratas y de esa forma podamos masificar el uso de la bicicleta en nuestro país. Esto traerá beneficios medioambientales a la transitabilidad en las ciudades para que haya menos trabazones, pero sobre todo va a servir para que nuestro pueblo y nuestra gente tenga mejor salud, porque uno de los beneficios más importantes de la bicicleta es tener mejor salud por parte de las personas que la usan. Pero como la bicicleta no contamina, también esto le ayuda en salud al resto de las personas. Vamos a tener mejor calidad de aire y mejor vida en general como país. Así que esto quería compartirlo con ustedes porque es una buena noticia que el día de hoy en la plenaria de la Asamblea Legislativa se aprobó este decreto y esperamos que pronto sea sancionado por el presidente de la República para beneficio de toda la población.